Una cosa muy bonita, pero vamos a comenzar con la imagen de la noche. Vean esto que es emblemático del momento histórico que estamos viviendo entre México y Estados Unidos. Dice Arizona, en Estados Unidos, la libertad es una estatua. Tanto critican los malditos gringos desgraciados a los nazis, son peores. No, no es cierto, es broma. Y bueno, y por otro lado, espérense, me están avisando. Ambas y caballeros, esto es Nocturninos y nosotros decimos ¡Comenzamos! ¡Bravo! 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 Estamos aquí los Nocturninos, Paula Sánchez, ¡bravo! ¡Bravo! Y Jan Duvergán. Yo soy Jan Duvergán, yo soy así, Jan Duvergán así. Así es. ¿Por qué? No es justo. Padrotea, padrotea. O sea, Jan, Jan no, Jan está en el hospital, pero yo creo que está en un spa. ¡Desgraciado, maldito! Imagínatelo con todas las enfermeras así. Está haciéndose la lipo, de veras. ¿Cuéntan que está haciéndose la lipo o se puso chichis? Una de las dos. Bueno, este, ah, que dicen que está en Oceánica, ya. Bueno, sí, porque está en Mazatlán. Bueno, hoy tenemos mucha cosa, así que empezamos con el teaser Paula Sánchez. ¿Qué nos tienes para esta bonita noche, Paula? Yo, el día de hoy, les voy a contar los detalles y los avantes de este espeluznante caso de la emboscada a la caravana de paz internacional, ocurrida en Oaxaca hace unos días. Y, por otro lado, les quiero contar mucho más del caso de Polet Jevara. A un mes, a un mes, tenemos noticias. ¿Y otra cosa más de espectáculos o no? Bueno, está bien, les voy a dar una notita rosa también. Lindsay Lohan tiene sida. ¿Qué? Esas son mis notas rosas, lo siento. No, no está nada rosa, ¿eh? Fíjense, esto está muy fuerte. A ver, doctora, por favor, un bálsamo de paz. Ahí voy, ahí voy. A ver, doctora. Teresa y Alberta dan sus primeras declaraciones ya en libertad. Sí, es las dos indígenas, Otomíes, ya están libres y nos platican todo. Y la otra es que apenas, después de más de 10 días, están declarando catástrofe nacional el derrame petrolero en el Golfo de México. Bueno, ha sido más pronta la justicia. Bueno, pregúntale a las indígenas cuánto tiempo trataron de... Pues sí, pues sí, ya. Casi cuatro años. Casi cuatro años. Sí, le salió barato. Oye, doctora, una nota rosa. Ahí va, ¿eh? Ahí va. A ver. Chabelo no reconoce a su hija, pero a él lo reconocen los diputados, fíjate. No, no, hoy venimos verdaderamente a un poquito. Amarillos, amarillos. En Arizona la cosa está que arde y hay un sheriff que es peor que Goebbels, ¿sí? Ya verán este sheriff que está, pero ya dispuesto a cazar mexicanos como si fueran liebres. Bueno, digamos hispanos. Por otro lado, Barack Obama, en medio de este pedicure, dice, ay, pues la reforma migratoria sí va a tardar un poquito. Y por último, sí, sí. Y por último, Pablo Montero une, une su talento al de Chayla, perdón, Chayla Durcal. Esto y mucho más. Volviendo de la pausa aquí en Nocturinos. Por supuesto que los hispanos y legisladores de demócratas opositores a esta nueva ley migratoria en Arizona están preparando más de 70 protestas, obviamente en 70 ciudades de Estados Unidos para este fin de semana. Pues sí. Bueno, por otro lado, la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos presentó hoy la primera demanda en contra de esta ley racista. ¿La demanda en qué está basada? En que dicen que esta ley viola el derecho a un proceso justo porque permite que los sospechosos sean indocumentados, perdón, los sospechosos, al ser declarados como indocumentados, sean detenidos antes de ser condenados. Lo curioso es que esta coalición representa más de 30 mil iglesias en Estados Unidos, lo cual, pues es peligroso porque ya ven que la iglesia tiene un gran poder. Y por último, Bill Clinton salió en defensa de los indocumentados diciendo que Estados Unidos necesita todavía la presencia y la llegada de inmigrantes porque son, en primer lugar, una fuerza de trabajo que va a pagar impuestos, que paga impuestos, que ayuda al crecimiento del país y que además es sangre joven porque los estadounidenses no se están reproduciendo y ya son una población adulta. Pero además, ¿qué ya se les olvidó que son un país de inmigrantes? ¡Claro! ¿Cómo llegaron? O sea, conformado única y exclusivamente por inmigrantes del mundo entero. En primer lugar, llegaron las 13 colonias, fueron formadas por inmigrantes indieses que llegaron a esa tierra y que acabaron con los indios. Y después, todos los demás pueblos que llegaron a ese país y lo hicieron grande, señores. Claro. Lo hicieron grande y corrupto. Bueno, cuando ya sabemos que aquí no son inmigrantes ilegales y no son trabajadores internacionales, permítame que se los diga. Claro que no es lo mismo. Pero bueno, esta nota que la di preciosamente, es más, ¡un aplauso! ¡Vamos, Gustavito! ¡Gustavito! ¿Les gustó? Sí, nos gustó. Muy bien. ¿Y sabes qué no me gustó? ¿Qué no te gustó? Porque, en torno a esta nota, bueno, estamos hablando mucho de Querétaro últimamente por el asunto de Teresa y Alberto. Pues, ¿quién creen que también ya dijo, hey, yo quiero opinar de Arizona, yo quiero opinar de Arizona? ¿Quién? José Calzada, que es el gobernador de Querétaro, ahora que ya tiene un poco más limpia su conciencia, ya que Teresa y Alberto salieron en libertad, pues dijo, ¿saben qué? Yo les pido a todos los queretanos que no viajen a Arizona y a todos los paisanos, específicamente de Querétaro, que están allá en ese estado, que tengan mucho cuidado. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto? O sea, yo entiendo que el asunto de Teresa y Alberto era de, bueno, de la opinión pública y a todos nos importaba, pero creo que hay muchos, muchos otros asuntos en Querétaro que atender antes de que este hombre diga, si en Arizona hay que viajar o no a Arizona. Creo que no. Qué bonito y qué fácil es colgarse de eso cuando uno no ha hecho su trabajo correctamente en nuestro país. Y me refiero a los servidores públicos que no lo han hecho, empezando por este señor, por favor, que ahora sí, qué fácil es colgarse de, ay, no, apoyamos, por supuesto, nosotros. Y sabes qué no ha hecho, sabes qué no ha hecho, que es muy importante, Teresa y Alberto ya están en libertad. Y las entrevistaron y le preguntaron a Teresa, ¿qué necesitas tú, qué te hace falta? Pues me hace falta que me pidan perdón, porque estuve casi cuatro años en la cárcel y bueno, yo me enteré por mi abogado. Aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó y fue unánime la decisión de que saliéramos de la cárcel, ninguna autoridad se ha acercado a ellas para pedirles perdón y para decirles, estuvimos en un error, creo que es lo menos que pueden hacer antes de andar declarando si Arizona o no Arizona. Y como dices, lo menos, porque a ver cómo van a recuperarles el tiempo que perdieron, las ganas, la vida en los negocios, una serie de cosas, ¿me entiendes? Y de hecho están deliberando si hay posibilidad de que... Cuatro años de vida encerradas gratuitamente de manera inocente, cuando las cárceles, según esto, no son suficientes para encerrar a los delincuentes. ¿Qué hace la gente inocente dentro de las cárceles? Espérate, cuando... no hay manera de juzgar a ese juez que las declaró culpables y que ni siquiera les permitió en su juicio que tuvieran un traductor del otomí al español, porque no se los permitió. ¿Dónde está este juez? Porque la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad que eran inocentes. O sea, chequen por favor, entonces, el nivel que tenemos de aplicación de justicia en nuestro país, donde un juez en Querétaro las declara narcotraficantes y secuestradoras, y resulta que la Suprema Corte de Justicia las declara inocentes por unanimidad. Y cuando el juez, además, en Querétaro, como dije hace un momento, no les permitió a estas señoras que no hablan en español, tener un traductor. Pero, fíjense qué preciosa aplicación de justicia tenemos en nuestro país, y aún así quieren que confiemos en las instituciones. Perdón. Hoy un tuitero, hoy un tuitero escribía, pues, ahora que ya liberaron a estas dos mujeres indígenas, hay que mandarlas a Juárez, porque ellas, segura, que es como secuestraron a los de la AFI, seguramente ellas sí pueden contra el narco. Bueno. Oigan, pero lo que es...